Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ella lleve el puñal Usa sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si al problema salir volao Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando ¡Latina una boya! Una boya con volumen, pues vamos a subirle volumen ¡Una boya! ¡Ora sí! ¡Gracias mi gente! ¡Me quedo! ¡Nos vamos! Oye latino, oye hermano, oye amigo Nunca vendrás tu destino, por el oro y la comodidad Nunca descanses, pues nos falta andar bastante Vamos todos pa' delante, para juntos terminar Con la ignorancia que nos trae sujecionado Con modelos importados, que no son la solución No te dejes confundir, busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón Recuerda se ven las ganas, ustedes Oye que lindo cantan, nosotros ensayamos los lunes, ok Aquí mismo, mañana los esperamos a las 9 de la mañana Muchas gracias mi gente Oye Edgar, un aplauso para el promotor que esta noche nos da un aumento Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Y esa negra le gustó Por sus bañeros, llega nadie sobre el hielo Con la venganza por su amor Aún se escucha en la negra No le pegué a mi negra Oye No le pegué a mi negra Aún se escucha en la negra